Despertar siempre en uno mismo Abrir los ojos, gritar De la paz, intentarás mi olvido Y de mis golpes saldrá luz En tu voz hay un rol Si me arrancan me matan las pasiones Si me alteran no alcanzan lo que soy Si no creen que el aire me va a estar real Y los hombres que ven solo su ombligo Se corrompen gritando Te diré que siempre me he movido Y si me estampo me muevo aún En tu voz hay un rol Si me arrancan y me matan las pasiones Si me ataran y no alcanzan lo que soy Si no cante el aire me va a desterrar Estar de más en la superioridad de tu clan Estar de más en la De Dios y crueldad de tu clan En tu voz hay un rol Y ese rol Y ese rol Que comió Si me ataran y no alcanzan lo que soy Si no cante el aire me va a deserrar Y ese rol